Y bueno chicas, hoy nos toca la leche. Hoy ni gente hay, no se ve tanta gente. Pero pues bueno, ya vamos a llegar. Y pues bueno, ya salimos. Ya vamos a la casa. Y bueno chicas, pues ya estamos en la casa, ya estamos haciendo el almuerzo. Hicimos unos sopecitos que ayer cenamos y me quedaron estos para aprovechar acompañadas de un rico y delicioso cafecito. Y bueno chicas, los hijos por acá están jugando. Están jugando a Pictionary. Acabamos de comer. Ya miren, mi lo ya ni acabó. Estas las tengo que lavar. Y guardar y alzar aquí. Y la cocina está así. Hoy quiero ir a ver a mi papá, entonces me voy a apurar. Voy a lavar trastes. Voy a trapear porque vean el piso sí está bien mugres. Tengo que lavar las jergas. Les digo que el piso me... Y ayer barrí, pero bueno. Y el marido donde yo fuera, me sé que eso... Ya me escuchó. Pero bueno, entonces vamos a hacer... Ahí tengo que lavar el baño, entonces me voy a apurar antes de que Milo... Salud. El ponchallento está bueno. Entonces voy a apurarme aquí y me voy a poner a lavar el baño también. Entonces ahorita les enseño. De una vez les voy a enseñar cómo está mi baño. Para que vean. Aquí también tengo un despapay. Ya estamos seleccionando otra vez cosas. Y aquí tenemos unas que ya prácticamente se van. Y pues bueno, tengo las escobas del baño. Y aquí tengo mi despapay, chicas. Porque ahora que fuimos con mi mamá, me llevé unas bolsas y unas cosas, según yo, para poner uñas. Pero ni puse. Sí me llevé unas para vender. Estuve vendiendo unas. Tenía maquillaje ahí acumulado. De paletas de sombras, todo eso. Entonces esas me las vendí. Estaban nuevas. Y bueno, aquí tengo que acomodar. Tengo que ver qué tengo aquí, qué son cosas del baño y cosas de la escuela. Y guardar ya unas de pleno porque no todo lo ocupo. Y como ahorita estamos medio repasando cosas, entonces estoy sacando. Pero bueno, vamos a ver el baño. Y este sí, chicas. Está sucio porque no lo he podido lavar esta semana. Además le di una trapeadita, pero sí ya le hace falta. Porque Ame juega aquí todos los días con el de este. Y le pone jabón y todo eso. Entonces queda todo enjabonado. Y hay que ya tallarlo. Y el piso, pues como juega, tira. Y luego cuando traes los zapatillos, anda en el patio y viene y juega. Está todo manchado. Pero lo que así hago es trapearlo todos los días. Pero de todos modos termina así. Y bueno, aquí ya voy a lavar. Voy a lavar, voy a lavar el baño. Voy a acomodar esto. Voy a sacar cosas que ya no ocupamos de aquí. Porque luego venimos y almacenamos. Y por ejemplo, ya muchos de estos ya se acabaron. Entonces dejé él y todo eso. Entonces voy a estar acomodando. Y esta la metí en el baño porque es la que estoy exfoliándome. Y pues bueno, vamos acá. Déjenme prender la luz. Y de este lado, quiero sacar sus juguetitos de Ame para que se oren. El otro día nos quedamos sin gas y estuve bañándome aquí carazos. Porque nada más fui yo, mi marido no sé quién se iba a bañar y fueron por el gas. Pero bueno, ya está el gas. Y ahí voy a sacar eso. Y tengo un producto ahí. Ahorita les voy a enseñar con qué voy a lavar mi baño. Para ver si todo esto que está aquí en la orilla, ven cómo se ve como más oscurito. Se limpia. Lo que hago es ponerlo en el piso y sí se limpian las líneas. Pero aquí ya tiene ratito que no lo pongo siempre. Pero cuando le doy una limpieza muy profunda, sí lo aplico. Nada más de que es muy abrasivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y de aquí voy a estar sacando unos de estos. Voy a limpiar todo esto. Y este lo voy a lavar. Así que chicas, vamos a poner los manos. Ahorita les enseño ya cómo queda y les enseño los productos que voy a ocupar. Y bueno chicas, ahora sí. Vamos a hacer el quehacer. Vamos a agarrar pilas. Y vamos a empezar a hacer lo de la trapeada. Yo primero barro y después con una escoba en la cubeta tenía jabón y cloro. Le tallo y después el jalador lo paso. Me voy llevando toda el agua. Y al final el mechudo. Y así es como ya ahora trapeo. Ya están lavadas las cargas. Ya quedó limpio. Entonces ahora me voy al baño. Milito sigue haciendo tarea. Haciendo un examen. Y ya me sigue acá jugando. Entonces ahorita ya me voy para allá. Ahorita voy a terminar de lavar el baño. Ya me vengo a recoger aquí en lo que me juega. Y bueno aquí en el baño ya tengo este. Traje la cubeta con la escoba. Aquí tengo jabón en polvo. Y voy a hacer una mezcla con cloro. Jabón en polvo y cloro. Y para las juntas. ¿Ven que les dije que estaba como anaranjadito? Yo una vez fui a donde venden productos a granel. Y me vendieron este producto. Miren. Fue como... Creo que fue medio litro. Porque lo iba a calar. Y sí me gusta nada más que es muy fuerte. Incluso hasta aquí le puse. Miren mi leyenda. Y me dijeron que es muy fuerte. Que hay que ventilar el lugar cuando se use. Usar guantes. Y con mucho cuidado. Y sí me dijeron que lo hiciera con una escoba. Que lo echara. Lo dejara un ratito. Que actuara. Porque luego luego hace espuma. No es así como que la super espuma. Pero sí te deja las juntas más limpias. Y pues es lo que voy a usar ahorita. Nada más de rapidín. Ahí en esa esquinita donde les compré. Ahorita vamos a ocupar esto. Y alabamo. Alabamo. Alabam. Alabam. Lavamanos. Perdón. Ya le puse tantito hard pick. A la taza del baño también. Porque vi un video donde lo ocuparon. Y quedó bien padre. Entonces voy a ocuparlo a ver qué tal. Entonces. Me voy a poner a lavar el baño chicas. Y ahorita les enseño cómo queda. Porque como. Ya andamos a las prisas. Pues en lo que grabo y todo eso. Pues se me complica. Pero ahorita les enseño cómo queda. Y ya y ya y ya. Y bueno chicas. Como se dan cuenta. Este producto. Se activa luego. Luego cuando. En cuanto uno lo pone. Lo que sí. Es que por ejemplo. A mis juntas. Ahí donde se ve más oscurito. No es de que esté muy grosor. Sino que ya le falta. Como que se le va cayendo el. La junta. Me parece que se llama. Como el material que le ponen ahí. Y bueno. De todos modos. Miren cómo se activa. Y se ve cómo saca. Que sí. Lo que yo recomiendo. Por ejemplo. Si te atreves a comprar este producto. Es que le talles muy bien. Yo nada más le tallé. En este momento. Con la escoba. Pero tallándole bien. Con una escobetilla. Especialmente para esto. Si las deja más limpio. Y bueno chicas. Pues así quedó. Ya quité varias cosas de ahí. Y lo que quiero. Es poner unas plantitas. Pero pues bueno. Sí me gustó. Tampoco para el de ese. Nada más de que. No sé si es mi imaginación loca. Pero se ve. Siento que le. Se ve como azul. A lo mejor me faltó tallarle un poquito más. Pero sí me gustó. Porque. A ver si encuentro la toma. No le tomé foto. Pero. Aquí. Se alcanza a ver como negrito. Se veía más percudido aquí. Pero es porque cambiamos la llave. Entonces aquí se veía la marca de la otra llave. Pero sí me gustó. Porque no me costó mucho tallarle. Y se quitó la gran mayoría. A lo mejor en otra lavada. Ya está al 100. Y pues bueno. De este lado. Ya quité los juguetes de Amelita. Limpié la ventana. Sí le bajó. Pero me faltó tallarle un poquito más. Ahí todo. Ahí me faltó. Pero sí me gustó. Porque sí se ven más blancas. Y. Al pasar el. Tallar. No sé. Siente como. Como grasoso. Jabonoso. No sé. Pero entonces no les digo que me gusta. También con el. Vinagre y bicarbonato. Entonces. Luego compro el vinagre. Que es lo que me falta. Así que pues bueno. Ya acabamos chicas. Ahorita las veo. ¿Qué está ahí atrás? ¿O a un lado? Ah, espérame un ladito. Espérame. Espérame. ¿Por qué me estás acarrerando? Acarrerando. Mis palabras no me invienes. Y pues estamos haciendo unas quesadillas. Para rápido. Porque me fui a ver a mi papá. Y ya no hicimos de cenar nada. Bueno, más bien ya no compré. Mi intención. Era hacer de comer. Este. Al hambre. Pero como el marido se salió a la calle. Pues ya no. Calentar. Bueno, ya no compré nada. Voy a calentar este sopecito. Que quedó de la mañana. Entonces. Así. Miren ya tengo que lavar mi. Tetera. No la he lavado. Entonces. Este. Voy a hacer esto. Nada más así. Jamoncito. Queso. Miren. Jamón y queso. La tortillita que les acabamos de comprar. Estas las compré ya por donde viene mi papá. Porque me dan más. Yo creo que si compro aquí. Diez pesos. Luego me dan esto miren. Y las tortillas están. Se hacen bien duras. Y estas si me gustan. Miren. Ayer le limpie mi cocina. Mi estufa. Y miren ya como está. Les digo que no me dura. Pero bueno. Vamos a hacer esto. Las voy a poner ahí aquí. Escurante. Los niños ya están cenando. Entonces ya nada más me falta este. Que se caliente tantito. Y bueno chicas. Ya nada más le vamos a poner. Salsita y cremita. A las quesadillas. Y listo. Ya despuesito. Nos vamos a echar un panecito. Nos hicimos un café con leche. Y el pan. Estos panecitos. Son como panes miniatura. Y andan. Si no mal recuerdo. Entre 3.50 y 4 pesos. El pan de repostería. Está como en. Máximo 7 pesos. Me parece. Si no mal recuerdo. Te parece una mano. Pero están bien de mí. Y bueno chicas. Eso fue todo por el día de hoy. Así que tengan un excelente día. Nos estamos viendo en el siguiente video. Oh por cierto. Te quiero agradecer. Mucho mucho. Por estar aquí. Por ver mis videos. Por darles like. Por suscribirte. Si eres nuevo. Y a los que siempre están regresando. Muchas muchas gracias. No sabes como se los agradezco. Ya estamos en la etapa de monetización. Te agradezco mucho. Si ves mis comerciales. Si no los saltas. Si me dejas un comentario. Si me compartes. Y no me queda más que agradecerte de mucho. Bueno así que. Más bien. De agradecerte de corazón. Tu apoyo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.